Hoy tocaba la sesión número 5 de la primera fase, es viernes, tocaba entrenamiento de glúteo y como veis ahora ya estoy en la parte de la ventosa, es de las que más me gusta porque la encuentro súper relajante ahora estoy también un poco con los muslos porque es la zona que más afectada tengo de celulitis y como me gusta tanto pues he pensado que podría hacerme unos minutitos aquí en esta zona tan rebelde Mañana os cuento